Hola pajareros, ¿cómo están? Pues estoy aquí en el Avere de Canarios y les voy a presentar cómo es que vamos preparando ya para la temporada de cría 2024, qué cambios hemos hecho y un poquito acerca de qué es lo que vamos a criar este año. Así que quédense conmigo, no se lo pierdan. Gracias por ver el video. Gracias. Pues bueno, esta es una panorámica del aviario, les voy a explicar un poquito más de cada cosa y por allá está la segunda parte del aviario. Entonces primero vamos a ver, aquí en algunos videos pasados de cuando estábamos preparando para los para los campeonatos, pues estaban todas estas jaulas estaban vacías, ¿no? Y justamente lo que hicimos fue un vacío sanitario y después todos los adultos estuvieron alojados en estas prácticamente en estas voladeras, ¿no? Acá estuvieron en la parte alta estaban los machos, en la parte baja estaban las hembras, lo mismo para los rojos, en la parte alta machos, en la parte baja hembras. Y pues aquí estuvieron haciendo la muda, un poco del reposo, ahora todavía en diciembre y enero, un pedacito del invierno. Y pues bueno, ya después que pues estuvo vacío completamente este aviario, esperando que tuviera los más meses posibles de no tener pájaros como tal, de tener un vacío para pues mejorar un poco la higiene del aviario. Pues bueno, ahora ya es que hemos metido a los machos de manera individualizada al inicio para poder ver el número de parejas que vamos a poder criar y sí, son más o menos 65. Y ahora pues bueno, ya los he acomodado en pequeñas voladeras. ¿Esto por qué? Bueno, porque no los podía seguir teniendo de aquel lado, porque en esta parte no tengo la instalación de las luces LED. De hecho, este aviario es mucho más, es mucho más oscuro, tiene mucha más penumbra. A pesar de que tenemos allá la ventana, pues bueno, tiene ese escudo tan bonito de bambán aviario, con el objetivo de que no entre tanta luz. Entonces, este cuarto lo he acondicionado cada vez más para que sea un cuarto de muda, de reposo para las crías, que quismuden las crías. Y después mantener a los adultos preparando antes de que iniciemos la temporada de cría. Entonces, al ser un aviario más oscuro, pues digamos que los machos no estaban recibiendo las condiciones adecuadas. Por eso es de que estaban en la parte de arriba, para que recibieran un poco más de luz. Ahora lo que he hecho después de pasar a los machos para allá, pues en esta zona he acondicionado mejor a las hembras, que tengan un poquito más de espacio, que pues así de esa manera puedan comer mejor, que todas puedan recibir casi que los mismos nutrientes. Y pues nada, solo están acomodadas por pasta de color. Entonces, mientras que abajo tenemos a los canales de color, recuerden que yo creo puro mosaico, tanto en melánico como en lipocromo. Entonces, pues las de abajo y las de esta tienen básicamente pasta de color blanco, ¿no? Ya incluso empezamos con carbón activo para que se lleve todas las toxinas y pigmentos que tengan en el organismo. Y en la parte de arriba están las hembras de postura, que yo utilizo pasta amarilla. Y en esta segunda están también pájaros de postura, que pues bueno, también uso pasta amarilla. Entonces las hembras tienen sus mezclas de semillas, tienen su pienso a libre acceso, tienen su pasta, que se la acabo de rellenar hace un ratito, ¿no? Pero bueno, para que vean cómo se come muy bien el pienso. Este es el pienso de pineta, que es un pro light, ¿no? Perdón, pro canario, ¿no? Y vean cómo dejan los zurquitos. Entonces se come muy bien el pienso. Este... Y bueno, vean, es que de este lado, ¿no? La verdad es que bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues que tengan nutrientes por todos lados. Que tengamos mezclas de semillas, pienso, pasta e incluso por acá tenemos lo que es el gris y las sales minerales, ¿no? Para que de esa manera, pues bueno, vayan preparándose para la temporada. Aquí dejaré las hembras. Ahora tienen un poco de menos horas luz. Iré incrementándolas junto con los machos también. Pero si se fijan, pues no es una luz tan fuerte, ¿no? O sea, no es una luz directa en la jaula. Diferencia, pues, con los machos. Como pueden ver aquí, las jaulas, pues sí tienen una luz directa. Porque el objetivo es, pues, empezar el fotoperiodo. Ya que en la mañana que incrementemos las horas de luz, pues el celo vendrá por consecuencia. Obviamente que llevan sus vitaminas en el agua. Estamos preparando también. Hay algunos esquemas que yo ya les he compartido en otros años, ¿no? Aquí están en nuestro calendario. Podemos ver cómo van pasando justamente las semanas. Hoy, que es básicamente 4 de febrero, ¿no? Pues este fin de semana tocó ácidos. Por acá ya empezaremos con antisteril. Después tendremos carnitín. Ya habíamos dado una semana de carnitín. Después volveremos al antisteril. Yo estoy, pues, previendo, ¿no? O estoy pronosticando hacer básicamente el emparejamiento sobre esta semana, ¿no? O sea, entre la semana del 12 al 18 o del 19 al 25 de febrero. Para que así lleguen los pollitos en los mediados más o menos de marzo. Ese es el objetivo. Que sea ya un poco más, esté un poco más caliente. Entonces, pues bueno. Sí estamos dando como los complementos vitamínicos. Y con ello, pues bueno, pues estaremos preparando. Pero la luz, para mi gusto, es fundamental. Bien. Yo había hecho un video con todos los pájaros individualizados. Pero la realidad es que desde el año pasado ya había, pues, encelado los machos en voladeras. No estaba tan convencido porque no me gusta mucho la mugre. Cuando están en voladeras se ensucian mucho más. Entonces, lo que se me ocurrió es, en lugar de hacer dos voladeras como los hice el año pasado. Tenía solamente dos hileras para que las demás jaulas estuvieran limpias. Lo que hice esta vez fue pequeños grupos, ¿no? Y entonces más o menos en donde van a estar los machos. Entonces, pues bueno, podemos ver aquí que lo que hice es, hice tres jaulas. Lo padre de hacer estas jaulas voladeras o dejarlas arriba como están en cría, ¿no? Con sus divisiones. Entonces, esta lo que hice fue hacer una pequeña voladera. Y ahí alojé a todos los mosaicos rojos. Que van a ir básicamente en toda esta área. En la parte de abajo deje a los mosaicos amarillos. Por ahí anda algún rojo, pues para equilibrar un poco el número de pájaros por voladera. ¿No? Y a los machos, pues básicamente, ¿qué les tenemos? Tenemos su mixtura de semillas. Pienso, igual a libre acceso, ¿no? Y por otro lado la pasta mórbida, ¿no? En la pasta mórbida ya estamos con una pasta mórbida más alta en proteína. Ahí también están las vitaminas. Vitamina E, antistéril, especial cría de horny look. ¿Qué más llevamos? Llevamos el CD Pro, calcio minerales. En fin, todos los complementos vitaminicos que queramos agregar en la pasta, pues están ahí en la pasta mórbida. Entonces, es lo que están comiendo los pájaros. Ellos no están comiendo pasta húmeda. Diferente, por ejemplo, a las hembras. Vamos a ver aquí las rojas. Sí tienen como tal un comedor con su pasta húmeda. Podemos ver allá, ¿no? Ahí están, están comiendo la pasta húmeda, ¿no? Ahí así les estoy poniendo pasta húmeda. A los machos, pues la verdad es que no. Ahí ya le regrese demasiado el zoom. Ahí está. Y, pues bueno, entonces aquí tenemos los de, van a ir en este rato los canales de color. Repito, si se fijan, yo creo puro mosaico. Entonces, mosaico rojo, ahí está mosaico amarillo. Aquí hice dos voladeras de los melánicos que tendremos este año. Arriba están los negros y los brunos en mosaico rojo. Abajo están los negros y los brunos en mosaico amarillo. Por ahí tengo la duda en uno. Como que eso se me hace que puede ser una hembrita, pero todavía tengo dudas. Tiene mucha máscara. De ser así, será una excelente hembra. Así que, pues lo dejaremos con luz para ver qué es lo que pasa. Por acá ya tenemos lo de postura. Acá tenemos con lo que vamos a arrancar también este año. Que son los hoso japonés y los scotch fancy, ¿no? Entonces ahí ya están. Aquí tenemos seis pájaros. Vamos a armar tres y tres parejas. Esta es la única pareja que sí ya tuve que armar. Porque la hembra ya estaba loca, ¿no? Ya me había puesto muchos guavos en la voladera de la otra habitación. Porque viene del creadero de Abiamban Aviario. Que es un amigo mío. Y pues él empezó antes. Entonces tuvimos que ya no pude aguantar más la hembra. La aguanté un mes, pero ya no más. Y pues bueno, de este lado tenemos a los machos de Gloucesters. Que son básicamente las dos voladeras. Creo que sí vamos a crear como con 15 parejas. Este, y acá pues está todo mezclado. O sea, hay machos corona, machos consort. Pero bueno, son más o menos unos ocho pájaros arriba. Y unos ocho pájaros abajo, ¿no? Entonces pues ahí están los gorditos, ¿no? Que la verdad hay unos bastante bonitos. Este, algunos interesantes. Por cierto que estoy trabajando para sacar en satines. Así que, pues no hay unos con tan buenas formas. Pero pues el objetivo es empezar a sacar algo de color, ¿no? Ya es momento de divertirnos. Y por acá están los rizados. En la parte de arriba están los melados tinerpeños. Como pueden ver son mis chocos favoritos ahora, ¿no? Miren nada más cómo posan, ¿no? A mi gusto posan bastante bonitos. Este que está aquí en paréntesis la cría de este año. Que la verdad es que no posó muy bien en el nacional. Pero aquí de repente sí hace la pose. Y la verdad es que está bien bonito. Me encantan mis chocos. Acá tenemos los rizados del norte. Que pues básicamente son como cinco o seis pájaros, ¿no? Algunos en blanco, en amarillo, en verde. Y de este lado los poquitos rojos, ¿no? Que pues como ya saben, no me encantan. No son mis favoritos los rojos. Pero este año sacamos algún premio. De hecho, me parece que es el rojo del fondo que está allá, ¿no? Es con el que sacamos un premio en el nacional de POGDM en Querétaro, ¿no? Entonces, pues bueno. Perdón, yo los crío con el objetivo de que pues haya rojos en el abierto. Que es lo que más piden. Pero pues si podemos crear los bonitos. Y que además de eso podamos competirlos. Pues mejor, ¿no? Y si se digan, están bastante ya cantadores. A pesar de que yo estoy aquí. No se están deteniendo por cantar. Entonces, pues ahí la llevan. Entonces, bueno. Pueden ver. Las rojas ya están armadas. Por completo. Pero pues bueno. No tienen como tal agua. Pero sí. Sí había puesto a los machos de manera individual. Porque dije. Pues bueno. Vamos a hacerlo como otros años. Pero no. No, no, no. Por ahí. Por los comentarios que recibí. De Jesús Pérez. De Consuelo Rodríguez. La verdad es que. Pues dije. Ahora le va. Varios ya me lo habían dicho. El año pasado, insisto. Ya lo había hecho. Pero. La verdad es que. Ocupé. Nada más como una parte. En la parte de abajo. De las jaulas. Y no me gustó. Porque luego. Híjole. Ahí mismo tuve que armar rápido. Las parejas. Porque ya me. Me comí al tiempo. Entonces. Pues como que lo hice todo. Muy al aventón. Entonces no quería como que ensuciar mis jaulas. Que ya me han estado bastante tiempo limpias. Y pues bueno. Lo que dije. Bueno. Vamos a ver. Hagamos pequeños grupos. Y de esa manera no se. No se aglomeran tanto. Y además creo que así. En pequeños grupos. Pues están como enfocados. En estarse peleando entre sí. ¿Por qué es importante? Porque de esa manera. Tenemos agilidad en los machos. Se encelan mejor. No engordan. Si tenemos al macho solo en una jaula. Pues mamás va a estar brincando el solito. Y entonces puede subir de peso. O sea. Si. Si lo tenía ya considerado. Repito. El año pasado. Se encelé en voladera. Y la verdad es que hubo una muy buena fertilidad. Entonces. Pues este año. Vamos a repetirlo. No están entonces todas las jaulas utilizadas. Pero si están listas. Ya las quisimos dejar armadas. Porque básicamente es un tema de. 15 días. ¿No? Que estén los machos así. 15 por mucho. 20 días. En lo que ponemos a las hembras. Con cada macho. Pero. Pues básicamente. Ya estamos listos. Les pusimos bañera. ¿No? Para que. Aprovisar. Y. Se pongan guapos. Para recibir a la mujer. ¿No? Este. Y pues. Ahora sí que. Que la reciban con toda belleza. Y todo ánimo. ¿No? Entonces. Pues aquí están. Ahí pueden ver como están. Bastante cantadores. Nada más me salgo del cuarto. Y bueno. De varias voladeras. Se suelten a cantar. Eh. Pues estamos empezando con dos horas de luz. Semana con semana. Yo voy ampliando las. Aumentando en media hora las horas de luz. Están también encendidas las luces ambientales. ¿No? Que son como las generales. Y las luces LED. Pues la verdad es que es una chulada. Porque pues con el aparato que está de aquel lado. Es que hacemos pues toda la fusión. ¿No? Entonces. Pues eso como que sí ayuda. A. Pues no tener que estar moviéndole demasiado. Y acá. Pues nada más tenemos luz ambiental. Como pueden ver. Y entonces. Pues poco a poco. Le irá aumentando. Ellas están con menos. Ellas ahora están con diez horas. Entonces tienen diez horas de luz nada más. Y después. Pues se irán incrementando. ¿Dónde lo acomodo? Pues justamente también lo podemos ver aquí. ¿No? En mi calendario. ¿No? En mi plan. Pues aquí voy poniendo cada semana. ¿No? Cómo vamos aumentando. ¿Sí? A las horas de luz. Entonces llegará a quince horas de luz. Más o menos en la semana del doce al dieciocho de febrero. ¿No? Ese es el objetivo. Y pues bueno. Recuerden que si quieren este. No olviden mandar un correito. Pueden mandar un mensaje. A todos se los he compartido. Han pedido que les actualice al dos mil veinticuatro. Así que también ya lo he hecho. Así que no tengan duda en que así lo vuelvan a recibir. No hay ningún problema. Ahí está. Plan de cría. Es lo que yo hago. No hay mayor este. ¿Cómo se llama? Misterio. No hay ningún. Pues vamos. No hay un hilo negro. Aquí está la pasta. Lo que les decía. Esta es mi pasta mórbida. Que es una pasta de la Holland. Mezclada con edelo. Mezclada con mito canarini o mito bianco. ¿No? Para subir la proteína. Y pues ahí está. Aquí ya lleva. Este. Ciri Marina. El Ciri Pro. Lleva el Micotox Control. Lleva AD3 en polvo. Lleva vitamina en polvo. Calcio minerales en polvo. Que más. A mí me gusta ponerle amalanto. Ponerle chía. Me gusta que la lleve aquí. Y pues bueno. Con lo que les decía. También se lleva carbón. Carbón activo. Que es lo que les comentaba. Esta es la blanca. Esta es la roja. ¿No? Vamos a ponerle una división. Porque no vaya a ser la de malas. Ahí está la blanca. La roja. Y la amarilla. Entonces ahí están. Son mis pastas. Pastas mórbidas. Mezcladas con pastas secas. O con edén. Para aumentar la proteína. ¿No? Entonces de esa manera. Ya la podemos dar a Librax. ¿No? Algunas tienen pigmentos. Otras no. Como bien lo dije. La de ahí lleva carbón. Y pues lleva también especial fría. Lleva también. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Probióticos en polvo. Como lievitor. ¿No? Entonces pues ya está todo ahí. Preparado y listo. Esto es lo que tienen. En todos los comederos. Esta también es una chulada. Ya lo implementamos. En el aviario. En todos. Es el comedero única. ¿No? Y entonces está genial. Porque ya no tiene que estar rellenando. Comederitos con pastas. Esto lo llenamos a tope. Y la pasta mórbida va bajando. Conforme ellos van consumiendo. Y pues lo que les había mostrado antes. ¿No? El comedero para semilla. Que es el comedero. Este. Eclipse. ¿No? Y pues ya. Entonces de esa manera. Hacemos todo más rápido. Hoy simplemente subí a verlo. Ya había llenado de agua. Entonces. Pues es muy cómodo. La verdad. Cuando están así. No implica tanto trabajo. Pero bueno. Pues espero que. Les haya gustado. Ya les presenté. Cómo están las cosas. En ver que no se callan. Y. Pues nada. Esperemos que nos vaya muy bien. A ver si en unas par de semanas. Que ya están las paracas armadas. Les muestro. Cómo quedaron. Qué hicimos. Y pues nada. Si tienen alguna duda. No olviden. Pregúntenme. Comenten. Manten mensajito. Intento contestar todo. A veces en un crudo. Perdón. Pero. Pues bueno. Tenemos. Uno y mil. Ocupaciones. Pero siempre. Buscando la manera de estar. Con ustedes. Así que. Me dio gusto saludarlos. Cuídense mucho. Y excelente temporada de cría. Para los canarios. 2024. Adiós.